Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El gobierno de Nicaragua anunció el libre visado para los ciudadanos cubanos, con el propósito de promover el turismo y el intercambio comercial con la isla. El sector lácteo asegura que medidas impuestas por El Salvador podrían afectar las exportaciones. El Ministerio de Salud reporta 126 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Diputados de la Asamblea Nacional reforman leyes en materia energética. Con 73 votos a favor. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.